Yuri del Carmen Gil Gallardo es una niña de 15 años de edad que presenta problemas cardíacos, los cuales se han venido complicando, provocando que la menor se desmaye con mucha frecuencia. La menor no ha podido ser atendida, al parecer, por no tener un carnet. Ellos dicen que nosotros no tenemos el carnet migratorio, pero nosotros ya tenemos más de tres meses de verlo sacado y no nos lo han entregado tampoco. Entonces, ya también he visto que migración por esa parte ha tenido un poco, se han atrasado de entregar los carnets. Entonces, pero si ella le da un ataque de noche, no la puedo llevar al hospital porque ellos dicen que no me la pueden atender así. Asegura que no tiene los recursos necesarios para poder llevar a la menor a un médico particular para que le realice los exámenes necesarios y así determinar qué tiene la niña.